Oración Inicial Oración Inicial Señor, Tú que eres el amor, te damos gracias por el amor que has sembrado en nuestros corazones. Amén. Hola, mi nombre es Andrés Correa Echeverry de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Manizales. Bienvenidos al Itinerario para Crecer en el Amor. Bueno, sin más preámbulos, vamos con el tema número uno. Y es, creados por amor y para amar. Quizás hayas escuchado frases como, hey, necesito a alguien que me ame. O necesito encontrar a alguien para amar. Bueno, la pregunta es, ¿y qué es el amor? La Biblia nos dice en 1 Juan 4, 8, que Dios es amor. Y Jesús nos enseña, a través de sus acciones, a través de su vida, que el amor, más que una sensación, que un sentimiento bonito, es la entrega, es el compromiso, es la donación. Por amor, somos capaces de perdonar a alguien que nos haya hecho daño. Incluso el amor nos lleva a sacrificar nuestra propia vida por otra persona. Dios, en su amor, nos permite vivir en esta vida experiencias maravillosas. Y una de esas experiencias es la experiencia de ser hijos. Ser hijos es producto de la unión de nuestros padres. Indiferente de la razón por la cual se hayan unido, hoy somos fruto de la unión del padre y de la madre. De nuestro padre y de nuestra madre. Pero más allá, Dios usó esa colaboración de ellos para darnos la vida. Ese gran regalo, en colaboración con nuestros padres, es un regalo de estar vivos. Un regalo de ser, no solo hijos de nuestros padres, sino hijos de Dios. Somos fruto del amor. Somos fruto de Dios. Eres fruto de Dios que te quiso dar la vida. Y de tus padres, que fueron colaboradores para transmitir ese gran regalo de la vida. La segunda experiencia que Dios nos regala es la experiencia de ser esposos. En el camino a encontrarnos con una persona que nos haya fascinado de tal manera que seamos capaces de dejar incluso a nuestros padres para construir una vida y un camino juntos con esa persona. La tercera experiencia, la que Dios nos llama la experiencia a ser padres. Ese llamado, esa vocación en lo más profundo de nuestra alma para ser colaboradores con Dios en transmitir ese gran don, el don de la vida. Y luego cuando nacen esos pequeñitos, esos hijos, a medida que van creciendo, ser educadores para que ellos se acerquen a Dios y estén caminando con la conciencia que hay un Dios que los ama, que los cuida, que los ha llamado a la vida. Pero la experiencia que nos reúne hoy es la experiencia del encuentro, del encuentro con la persona que amamos y con la que pensamos construir nuestra vida y caminar el resto de nuestra vida juntos. Pero esta experiencia abarca varios niveles. El primer nivel es el nivel corporal sensorial. Es el nivel en el que nos sentimos físicamente atraídos por la persona. Es el nivel en el que decimos, hey, esta persona me gusta. El segundo nivel es el nivel afectivo psicológico. Es el nivel en el que nos sentimos atraídos por los valores de esa persona. Su alegría, su carácter, su fortaleza, su ternura, su simpatía y muchas más. El tercer nivel es el nivel personal. Es el nivel en el que nos sentimos atraídos, admirados por descubrir el misterio de la otra persona. Descubrir lo que la persona en realidad es. Y el cuarto nivel es el nivel espiritual. Es el nivel en el que nos damos cuenta que la persona es trascendente. Que Dios habita en ella. Que hay un gran misterio que no entendemos, pero es real. Porque el amor de Dios se hace presente en el amor a la pareja. Pero en la sociedad actualmente hay confusión. Hay indecisión referente al tema del matrimonio. Hay incluso sinsentido en las personas. Pero volveremos a tener sentido cuando volvamos a la esencia que es Dios. Al plan inicial que Dios preparó para nosotros. Y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero Dios diseñó el matrimonio. Para nosotros como católicos, el matrimonio no es solo una decisión. El matrimonio es un sacramento. ¿Pero qué es un sacramento? Un sacramento es el signo visible de la presencia de Dios en medio de los hombres. En este caso, en el sacramento del matrimonio, la gracia de Dios, la gracia divina, fluye, se mueve a través de la pareja y trae bendición a la sociedad. Es como si se encendiera una luz en medio de la oscuridad. La presencia de Dios irradiando a través de esa pareja que luego va a ser una familia. Una familia en la que fluye el poder de Dios, en la que se mueve la bendición de Dios. Por eso es importante el sacramento del matrimonio. Es la presencia de Dios en la tierra. Y para terminar recordemos estas frases. Somos varones y mujeres, una forma de ser personas y de encontrarnos. Como personas, varón y mujer, somos iguales en dignidad, únicos. Somos irrepetibles e insustituibles. Nos diferenciamos sexualmente en el plano corporal, psicológico y afectivo. Nos atraemos y descubriéndonos libres, nos queremos complementar asimétricamente. Bueno, entonces recuerden responder las preguntas que se encuentran en el cuestionario. Dios les bendiga.